Bueno aquí en Guaquechula así celebran a los fieles difuntos. Vamos a entrar a una casa donde tienen una ofrenda. Esas ofrendas se las ponen cada año. Es la tradición aquí de Guaquechula, pueblo. Así celebran aquí a los fieles difuntos con ese tipo de ofrendas. Así y muchas más en casas particulares. Abren sus puertas para que nosotros veamos este tipo de altar aquí en Guaquechula. Gracias. 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 Es parte de esta tradición de Guaquechula y pues hay tiempo de venir. se termina hasta el día 2 de noviembre. Se termina hasta el día 2 de noviembre.